Música Cada día, muy temprano, nuestro ministro del tiempo manda recoger la luna y cada día amaneciendo, despierta con su sonrisa de gaditano mayor y el resto de nuestros ministros que un nuevo día llevó y este hombre, el encargado de la plata reluciente con pruebas, las calles y plazas todo limpio, como siempre en la mesa se sientan en una tasa de plata y difunden, me liberan, me organizan la jornada es entonces cuando empieza el ministro del currero que no quede un gaditano sin trabajo y sin un sueldo y en la mesa se comentan cuantos barcos nos visitan que más podemos hacer para agradar a los turistas han abierto las escuelas, han nacido gaditanos y arreglar esos problemas que nos cuenta el ciudadano tiene pronto alguna fiesta, tal vez una procesión o sacar nuestros cañones contra algún Napoleón y no había casas vacías ni familia sin vivienda y sin bastón de mando Fuera maica varita, con un toque de arreglando, todo lo que desmortifica La ilusión en los colegios, llega a universidades, que es una mujer grande No parados a robar, gente que da su riqueza, para un Cádiz que funcione Y nunca di de tristeza, y nunca di de tristeza, de paquitas y subvenciones Ay, si mi bastón de mando, fuera maica varita, con un toque de arreglando, con un toque de arreglando Todo lo que desmortifica, todo lo que desmortifica, todo lo que desmortifica Qué distinto sería todo, si estuviera el corazón, más cerca de la cabeza, como aquí lo tengo yo Pensar con el corazón, y latir con la cabeza, y poner mucho cariño, en todo lo que uno piensa Qué distinto sería todo, si estuviera siempre aquí, la razón y las ideas, todo porque vi por ti Y el corazón limpio y puro, sin lugar a la maldad, sin pensar yo que me llevo, con el deseo de mandar Qué distinto sería, si tuviera mi ciudad, corazón y cabeza, trabajando sin parar La cabeza cada noche, intentando nuevos sueños, y este corazón de día, pa' que se vaya cumpliendo Qué distinto sería todo, si estuviera el corazón, más cerca de la cabeza Como aquí lo tengo yo Cadí, llegó el final Cadí, llegó el final Y lo que yo soñé, se me pierde al despertar Cadí, siento tu dolor Que siempre da la tos en tu reloj Cadí, uh, 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 ¿por qué no puedo abrir la puerta que te lleva al infinito, la cremí para ti cuando cierro mis ojitos. Cadiz, no has de vivir tan solo de ilusión, tú mereces ser feliz. Cadiz, suena para ti una canción, una música de vida y de tesor. Cadiz, tienes que bailar, la orquesta nos separará en esta noche. Cadiz, la orquesta nos separará en esta noche. Cadiz se nos muere entre viña y quimera, que Cadiz no se construye con odio y resentimiento, sino un miento con la pose dentro del ayuntamiento. Cadiz, no, Serena para ti guionado. Porque a ti no sobra nadie, que así lo digo en resulto, que cada país de ángel al mundo En el flota en la cabeza, en la niña nos volvieron Sin políticos, vacíosos, sin ladrones, bien puteros Vosotros, vosotros, vosotros Boteigas de realidad, que un país nos va a vivir Digo en la felicidad, que es lo que quiero dar Que es lo que quiero dar ¡Gracias!